Muchas gracias, Claudia. Marco Antonio Pumari llamó la atención del país cuando creó Expectativa en sus redes sociales, diciendo que después de Carnaval iba a decir algo importante. Y lo importante que dijo es que estaba firme en la campaña del lado de Luis Fernando Camacho y que iba a estar en las calles activamente. Pero a partir de eso resultaron algunos memes. Marco Antonio, uno que me acuerdo pegado en un muro de la luz que decía, solicito su atención, muchas gracias. ¿Podemos ver ese meme? Lo podemos ver ahora mismo en la pantalla, ahí está. Atención, gracias por su atención. Uno de los que se ha publicitado con más fuerza es este, ¿verdad? Bueno, han existido muchos y hasta anuncios publicitarios de algunas empresas, radiotaxis y demás, pero más allá de esa situación el anuncio tenía un objetivo, terminar la especulación. Una especulación con la cual estaban jugando varios partidos políticos, el tema de romper la relación de la alianza, creemos, con Luis Fernando Camacho. Se especulaba todo hasta ese momento, ¿no? De que nos bajábamos, de que nosotros denunciábamos a la candidatura a vicepresidente para apoyar a otro candidato y sale una palabra, ¿no? Desde un medio de comunicación y eso es lo que tal vez un poco me sorprendió. Cuando ya un periodista menciona, ya calificándome, ¿no?, de decir que había sido un anuncio que había decepcionado a la población, yo lo tomo desde este punto de vista. Decepcionados tal vez aquellas personas que pretendían que yo me baje de la candidatura para apoyar a Mesa o apoyar a la presidenta Yáñez. Pero aquella gente que confía en nosotros, diputados y senadores que hoy son candidatos a estas carteras y la población en las calles ha tomado esta posición como una posición firme para continuar en este proyecto de esperanza y de creer en una Bolivia mejor. Marco Antonio, también se mencionó con insistencia, forma de rumor, y se fue como regadero de pólvora en las redes, de que usted tuvo una reunión antes o después de su viaje a Estados Unidos con Carlos Mesa y Yanine Áñez. ¿Ocugió esto? Mire, yo me he reunido hasta con Tomás Ayargui y eso es lo peor que tal vez en este momento ni siquiera se da a conocer. Nos hemos reunido con varios políticos en un momento determinado para hablar sobre la situación actual que atraviesa nuestro país. ¿Sabían en su partido de esta reunión? Nosotros hemos sido claros en este aspecto, ¿no? Nosotros hemos buscado... ¿Jóvenes de 16 años puedan votar en las urnas? Vamos a ponerlo en consideración de la gente. A usted le gusta mucho que la gente participe, ¿verdad? De hecho, subió un video recientemente Marco Antonio Pumari en el que anunciaba que iba a estar en la Red 1 de Bolivia en este programa, pero quería debatir con la gente. Prestemos atención. Si supuestamente los debates son para aclarar las dudas de la gente y acercar a los políticos con ellos, ¿por qué la invitación deja fuera a la gente? ¿Por qué de todo el debate el tiempo abierto a las preguntas de la gente es tan corto? Mañana participaré del primer debate vicepresidencial a las 21 horas y quiero invitarte a verlo. Lo voy a transmitir desde mi página oficial, donde te pido el plantearte si lo que se cuestiona en el debate es realmente parte de tus necesidades. Lo podrás comentar en la transmisión en vivo de mi página, pues leeré todos los comentarios para poder saber qué piensa la gente realmente del sistema de debates electorales. Y como sé que tendrás preguntas que ni se tocarán superficialmente, te invito a que en los comentarios de la transmisión en vivo puedas poner tus preguntas y dudas de los temas de debate. Pues el día lunes haré una transmisión en vivo desde mi página oficial para responder a la mayor cantidad posible de sus preguntas. Así sé que no se quedarán con la duda que este sistema se niega a responderles. El eslogan que pone arriba en sus redes es tu voto se respeta. ¿Siente que el ciudadano no está siendo respetado? Todo el sistema político jamás no se ha respetado. Se han hecho referendos del 21 de febrero que jamás se ha respetado. Existen normas que jamás son respetadas. Hoy la presidenta año semana un decreto indicando que ningún bien o el tema del uso de los bienes del Estado que están prohibidos para el tema del uso de las campañas. Y vemos en los periódicos a funcionarios policiales juntamente con ella en un inicio de campaña. O sea, existe un doble discurso por parte de la clase política actual y que lastimosamente jamás ha respetado la decisión ni las necesidades de la población boliviana. Hoy es una muestra clara. Esto debería ser un debate. Acá deberían estar sentados los vicepresidentes del MAS, el vicepresidente de Juntos, el vicepresidente de Comunidad Ciudadana. ¿Qué es lo que sucedió? Esa es una falta de respeto a la población boliviana. Esa es una falta de respeto a la población boliviana. Por eso es necesario ver que esa clase política es el cáncer de la sociedad que durante todo este tiempo ha convivido tranquilamente y que hoy, gracias a esos privilegios que han tenido durante todo este tiempo, viven cómodos en este sistema político. Por eso nosotros planteamos como principal propuesta en todo este tema de esas elecciones el cambio estructural de elegir diputados y senadores, el cambio estructural de elegir a presidente y vicepresidente, ir a una asamblea constituyente para modificar normas, para profundizar las penas en el tema de corrupción, para mejorar y profundizar tal vez las autonomías, como se podría decir, una autonomía más profunda, dar más competencias a los departamentos, y lo principal, de que los departamentos, a partir de una asamblea constituyente, se permita, de acuerdo a cuestión política del Estado, la participación en la industrialización de su materia prima. Correcto. Marco Antonio Pumari decía, quiero debatir con la gente, que la gente me pregunte. Hay preguntas ciudadanas, preguntas en la calle para Marco Antonio Pumari esta noche en Uno Decide. Señor Pumari, ¿para qué pidió los 250 mil dólares y lo de las aduanas? Puede responder, por favor. Bueno, sí, justamente este tema se ha distorsionado totalmente. El 2009, y esto tenemos que separarlo en dos temas, uno es el tema de las aduanas y uno es el tema del presupuesto para lo que era la campaña, o para lo que es la campaña a estas elecciones. El tema de las aduanas es una demanda del 2009, cuando el Comité Cívico Potosinista planteó la administración de las aduanas por los departamentos. Ahí, hoy, nuevamente, Bolivia debe ingresar a esa profundización de las autonomías, por eso indicaba, para que los departamentos puedan generar sus recursos propios. Empezar a que las empresas descentralizadas, las instituciones descentralizadas, sean también competencias de los departamentos autónomos. A partir de esa situación, en ese momento se planteó la administración de las aduanas a lo que es los departamentos en este momento que tienen fronteras con otros países. Ahora, el tema de los 250 mil, ¿sí? Se habló de un presupuesto, de un presupuesto tentativo para ir a unas elecciones. Yo hubiese creído que esté acá Doria Medina, que tiene más de cuatro, que ha candidato en cuatro oportunidades, que quisiera estar con Choquebanca para que nos digan cuánta plata se gasta en una campaña. Hoy estamos con un limitado presupuesto, pero más allá de esa situación, estamos iniciando esta campaña. ¿Cuál es el presupuesto que tiene, creemos, para esta campaña? Aún no hemos determinado, porque en este momento estamos en pleno proceso de pedir los aportes necesarios, el tema del Tribunal Supremo Electoral, los montos que también tienen que ingresar a los partidos. Y a partir de esa situación será la Comisión Económica la que dé a conocer cuánto presupuesto se va a utilizar desde, creemos. Hay más preguntas de los ciudadanos. Señor Marco Fumari, usted fue militante del MAS. ¿Cómo sabemos que usted ya no es masista? Porque yo saqué a Evo Morales. Digo, ¿no? Pero más allá de esa situación, jamás fui militante del Movimiento del Socialismo. Mucha de la población, podemos decir, el 60% en Potosí, casi el 80% apoyó en un momento determinado a un inicio y creyó, y creyó, creyó en un proyecto que se llama Movimiento del Socialismo, que era supuestamente un partido de los pobres, para los pobres. La población sin ser militante apoyó y poco a poco se decepcionó cuando se identificó que solamente era gente que usurpaba la identidad de los pueblos indígenas originarios. Hoy tenemos a miles de amigos, familiares, con banderas, con banderas del MAS, que han estado, que han tenido que levantar la bandera del MAS por llevar un pan a su hogar. Ustedes saben bien, y lo sabe la población y las autoridades que en su momento tal vez estaban como gobernador y alcaldes, cómo presionaban a aquellos funcionarios públicos, a aquellos profesionales que solamente necesitaban o querían un trabajo, les obligaban a levantar, a colocarse tal vez hasta el uniforme del Movimiento del Socialismo. ¿Y lo hacían por qué? Lo hacían por llevar solamente un pan, por llevar ese sueldo a esa familia, para que no le falte salud, para que no le falte educación a sus hijos. Hoy eso debe cambiar. Ese tema de tipificación en un momento determinado o del odio o del recelo entre bolivianos debe terminar. Por eso nosotros proponemos un gobierno de la reconciliación entre todos los bolivianos, porque no tienen la culpa aquellos profesionales que levantaron en su momento una bandera, porque al final de cuentas estaban condicionados de llevar tal vez un pan a su casa o quedar en la calle. Marco Antonio Pumari dice nunca fui militante del MAS. Lo acaba de decir aquí en Uno Decide. Pero además dice el MAS utilizaba a los pobres, gobernaba a nombre de ellos. Creemos, es un partido que tiene piel con quién, con los pobres, con los ricos, con la clase media, con quién. Es una fusión, es... Yo cuando voy a las concentraciones me encuentro con la gente que en este momento está apoyando este proyecto. Me quedo cada día más convencido sobre la esperanza que tiene la población boliviana, más allá de la clase social de la que pertenezcamos, de que a Bolivia le vaya mejor. Yo vengo de la clase baja, de la clase pobre, de la clase campesina. Y a partir de esa situación vemos de que también Luis Fernando Camacho pertenece a una clase social. Ahí vemos la unión de los bolivianos entre Occidente y Oriente porque sabemos bien de que las necesidades de Bolivia son las mismas en todos los rincones de nuestro país. Yo veía este último cuando estaba acá y hacía un recorrido por Iacuiba, por Camiri. Son las realidades tal vez en un momento determinado de los mismos campos mineros abandonados. Camiri se clamaba en su momento. La gente decía no se han abandonado, esto es un campamento. Y eso es lo que sucede solamente con los departamentos o con los lugares donde existían recursos naturales son explotados, terminados y la gente abandonada. Vengo desde esa misma situación. Por eso hoy nosotros lo que hacemos a partir de la alianza, creemos, es la unión de todos los bolivianos demostrados en las calles. porque cuando salimos a las calles, cuando decían con las pititas, con las banderitas, salimos moros y cristianos. Y el mejor ejemplo que yo puedo poner puede ser el departamento de Potosí porque yo lo he vivido en carne propia allá. Y lo mismo en La Paz, lo mismo en Santa Cruz y lo mismo en cada departamento donde yo he podido visitar en las movilizaciones. Gente saliendo a las calles con corbata, con pollera, con sombrero, con poncho a decirle basta la autoridad y militarismo. Por eso, de ahí nace esta esperanza, de ahí nace este proyecto de unidad. Por eso, creemos, no es un partido, es una alianza entre los bolivianos, es una alianza entre todas aquellas personas que salimos a las calles y estuvimos y estamos convencidos de que esta clase política debe terminar. Correcto. Usted dice, Potosí, la última encuesta que la red 1 de Bolivia ha mostrado al país realizada por Cies Mori para nuestra casa televisiva nos hablan de una performance no muy alentadora para Marco Pumari en Potosí. Repasemos este cuadro por favor. Veamos que en Potosí la gente favorece a Luis Arce con un 23,8% Carlos Mesa 21,4% Yanine Áñez 15,8% Chin Yun está en cuarto lugar con 4,9% Aparece en quinto lugar Luis Fernando Camacho 4,1% Sigue Mamani con 2,2% Jorge Tutokiroga 2,2% y finalmente Cierra con 0,4% el candidato de ADN ¿Cómo es que usted mira este cuadro Marco Antonio? Bueno solamente voy a mostrar este nombre Mori esa es la empresa esa es la empresa que trabajó con el MAS que el 2016 en el referéndum del 21 de febrero esta misma empresa decía de que el MAS iba a ganar con más del 10% imagínese con más del 10% y no nos tenemos que olvidar de que en ese referéndum ya existió fraude y Bolivia le dijo no en Santa Cruz es distinta y por eso es distinta la performance de creemos y por esa misma situación sabemos bien y estamos convencidos porque las calles dicen otra cosa el tema de las encuestas siempre han servido a esta clase política para saber supuestamente y conocer las necesidades y las inquietudes de la población boliviana nosotros venimos de las calles y sabemos bien lo que quieren las personas en este momento o lo que buscan las personas en este momento me dice que está buscando la gente en este momento le quiero mostrar el cuadro de Santa Cruz esta es la posición de creemos en Santa Cruz está al frente en las encuestas que usted cuestiona de Mori está con 28.0% Yanine Áñez 26.3 Luis Arce en tercer lugar 16.3 Mesa está con 8.7 en cuarto lugar Chiyun 5.3 Tuto Quiroga 1.9 Yajib 0.7 Mamani 0.4 es distinto el resultado aquí parece que Camacho si es profeta en su tierra no yo más bien veo de que también acá han tratado de disimular los datos no creo que Santa Cruz permita esta situación y se va a plasmar otro resultado en las urnas usted tiene otra expectativa aquí en Santa Cruz yo tengo otra expectativa las calles dicen otra cosa las encuestas que digan que sigan diciendo lo que pretenden hacer los políticos tradicionales esta encuesta tenía un objetivo Mori ha tratado de camuflar hábilmente tal vez este dato de decir por poco nos pone 9.9% ¿por qué? para que tengan el discurso de decir los que tienen menos del 10% tienen que bajarse no tienen posibilidad por esa misma situación nosotros no confiamos en esta encuesta y mucho menos en la empresa que trabajó con el movimiento al socialismo nos vamos vamos